hola mis chicas cómo están bienvenidas por aquí al canal componiendo con cristal cómo están si por ahí si son nuevas en el canal las quiero invitar a que se suscriban suscríbanse prendan su campanita de notificaciones para que pues de esta manera youtube nos esté recomendando lo que viene siendo los vídeos por aquí en el canal y bueno mis chicas este vídeo es un poco rapidito ya que me estuvieron mandando fotos y estuve mirando también fotos en instagram que lo que viene siendo la tienda de mayers esa es la tienda mayers tiene ahorita el 75% de descuento en algunas cosas de ropa de niños de todos niños adultos de todo para que ustedes empiecen a preparar y empiecen ir a checar a sus tiendas ok porque porque aquí está como miran acá 75% adicional de la etiqueta que ya está marcada así es que todo lo que viene siendo esta ropa etiqueta roja va a tener un 75% adicional ustedes saben que para este también nos llega el 90% de descuento si pone 90% de descuento lo que viene siendo mayers a lo que estoy leyendo la etiqueta o el letrero aquí a lo que yo tengo entendido que este va a ser válido miren del 9 11 al 9 17 eso que quiere decir que tal vez el domingo que viene siendo 18 estos productos se nos van a ir al 90% de descuento así es que prepárense pongan su alarma lo más temprano que puedan así ya queda bien el precio pero con el 90% este nos quedará a 150 así es que vayan dense una vuelta chequen que es lo que más o menos a ustedes les interesa para que ustedes se preparen y ahora sí que pues se vayan con todo a las liquidaciones a mí es cuando me encanta comprar aquí en mayers cuando es 75% de descuento como saben pues tengo los niños chiquitos niñas no tengo pero pues si ustedes quieren agarra para vender igual miren este oh my god estos están súper bien que son de coco melón ya saben que a los niños ahorita le encantan esos 16 80 ya estando al 90 este nos costará como un dólar 60 y tantos miren hay bastantita ropa oh mire qué bonito miren preciositos para el verano ni chicas que entra estará excelente este precio cuesta 10 dólares ahorita con 10 dólares nos quedará como a 3 dólares y algo por ahí al 90 nos quedará a un dólar con 80 está súper me encanta también mayers porque pone mucha ropa de marca miren estos estos cuestan 16 80 costarán como un dólar 70 se ve como que es de niña ahí está si son como de niña miren mucha ropita esto me encantan para mi bebé 7 dólares de los 7 dólares vamos a quitar el 75 o el 90 depende a si se quieran esperar o quieran comprar ya para esa para esta fecha como vean pero en este se mató por aquí yo vine más o menos para que nos demos una idea y me dé una idea también yo qué es lo que hay para ver si me vengo tempranito pongo mi alarma súper temprano y venirme ya que pues a mi niño me gusta la ropa de aquí verdad miren las que tengan niña esto está súper bien trajes de baño lo que viene siendo en cositas de verano que hay más que nada se ve ahí está la ropa baby shark pijamas ropa para niños más chiquitos por ahí para regalar o como ustedes vean miren ahí está más o menos para que se den una idea dos años son pijamitas y así sucesivamente verdad miren aquí está otra pijama es como de niña ahí está y ahí está más o menos en aquí en la parte de abajo también hay ropa ahora sí que pues ya va a ser cuestión miren esta les falta dos piezas desde que yo te lo recogemos miren aquí tenemos más es está súper bien miren de aquí 15 dólares esto va a costar como un dólar 50 ese me encanta para mi hijo una pijama por ahí si no alcanzo yo hay las que viven por aquí por mi área me guardan y me guardan 960 miren esta humanidad i love this one me chicas para mi niño y acá están otras hay demasiada ropita demasiada demasiada ropita ahorita porque está al 75 al 90 ustedes saben que esto vuela 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 les salen patitas alitas y de todo así es que miren todo lo que hay hay demasiada ropa así es que traten de ir a sus locaciones que tengan más cercanas para que ustedes se den una idea ok miren aquí también está una que viene siendo con la etiqueta amarilla que dice que tiene el 75 por ciento de descuento igual para esa fecha pues van a estar más económicos miren los pañales 7 con 34 están caros bueno este es para la etiqueta amarilla y no tenemos yo no veo ninguno con la etiqueta amarilla pero bueno este tiene un 40 por ciento será 63 está un poquito caro para mí pero pues traten de revisar ok vamos a ver aquí oh my god miren aquí están estos de coco melon con etiqueta amarilla el 75 por ciento de descuento cuesta 480 menos el 75 eso está genial miren aquí hay unas rojas esas me encantan para mi hijo aquí está ustedes pueden buscar verdad porque pues está en todos lados miren aquí hay más aquí está de baby sigua cómo se llama no me acuerdo cómo se llama s ahí está a revisen lo que vienen siendo en los shows de al lado como así a ver aquí vamos a ver no porque estos no traten de revisar en las orillitas porque también suelen poner ok también suelen poner así en los shows de al lado por cualquier cosa este no se queden como que oh my god casi no encontré así es que esto de los suéteres no nomás ves aquel lado y de este lado también hay miren 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 aquí aquí están los shorts aquí tenemos camisitas shorts y de todo para los niños para el año que entra recuerden que se puede agarrar una talla más grande para que pueden puedan aprovechar es les saldrá como en 56 centavos que viene siendo la ropita etiqueta roja como miran hay demasiada ropa demasiada ropa demasiada ropa de este lado aquí están las gorritas de los niños coco melón para mi hijo están estas partes de acá de niño también hay bastante ropita de este lado es como de los de adultos los de adultos también miren también 15 dólares este saldrá como a un dólar 50 los shorts hay shorts de mezclilla o sea hay de todo eso está súper bien para que traten de madrugar o tratemos de madrugar por si nos interesa algo verdad ya que pues esto se va como quien dice de volada aquí tenemos playeras un montón de playeras también a ese precio de este lado de niños también hay pero ya está un poco bajo ya casi no hay ropa de niño se la han estado llevando yo creo al precio de 75 por ciento miren de niños más grandes casi no hay aquí está pan si eso miren son pijamas eso está súper bien 18 dólares en esta parte también hay ropa ok nada más que pues casi ya no hay de este lado miren de 11 dólares aquí está este 11 dólares a menos el 75 de niña también hay miren todo esto de aquí de niña y eso sabe se los ponen en la parte de enfrente para que pues el mero día chequen en todos lados ok en este es un short miren esto es para las niñas que bonitos aquí están este cuesta 14 dólares con 30 menos el 90 más o menos que estará así es que ustedes vayan se preparando si ustedes tienen niñas y de todo ahí está lleno a vamos a la área de vamos a la área de más para acá porque también me dijeron que estaban los zapatos así es que vámonos para acá para que también vayamos viendo es para que se vayan dando una idea ok miren aquí hay shorts aquí están los shorts también de hombre o como quieran llamarle pero aquí están aquí hay más son shorts como de para nadar ahí se siente la ropa súper así flaquita de este lado allá hay más recuerden que no las ponen en todos lados ropa regular playeras miren acá las playeras sin manga ok para que ustedes vayan viendo playeras de dibujo y todo eso de este lado también tenemos shorts miren shorts pantalones estos me gustan para el tóxico ahí está aquí tenemos más playeras o sea que hay demasiadas cosas ahorita para que ustedes empiecen a preparar camisas pantalones 30 no le queda 30 42 está muy grande 46 menos el tóxico es 36 por 36 por lo alto ahí está aunque más vamos a ver para acá miren de mujer hay como no tienen idea ustedes ignoren que lleva y eso me gustó pero ahorita a ver ahorita vamos a ver miren aquí miren estos de mujeres miren cuantísima hay de mujer de mujer hay bastante ropa también miren estas que bonitas 13 dólares 50 eso nos quedará a un dólar 35 miren qué bonitas están estas blusas me gustan me gustan me gustan o también los sport bras miren 13 dólares este nos quedará a un dólar con 30 miren qué bonito yo ni pechugas tengo así es que miren los shorts los shorts todo esto va a estar muchachas así es que pónganse pilas para que se preparen los vestidos miren los vestidos bien a gusto aquí hay más ropa recuerden que decía que también era etiqueta amarilla en ciertas cosas así es que miren hay demasiado 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 para escoger para que ustedes se se preparen vamos a ver de aquel lado donde está la ropa interior ok vámonos 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 dónde está la ropa interior miren aquí están los shorts también como deportivos ahí está ok shorts deportivos de este lado está la ropa interior a mí me yo voy a tratar de apurarme a venir para la ropa interior a mí me gusta la ropa interior miren aquí hay bonita bonita ropa ropa bonita perdón ahí está miren estos brasieres estos costarán esperenme un dólar con 26 miren qué bonitos hay mucho mucha ropa miren los brasieres calzones calzones regulares miren qué bonitos oh my car hay demasiada ropa muchachas miren la ropa interior oh my gosh este no le veo precio no sé si estás también bueno está así porque tiene ese y es el push-up veces me encanta ahí está esas no vamos a tener que estar revisando etiquetas pero ya saben ustedes revisen no importa estas miren esto las que están bien pechugonas qué bonito miren un dólar 54 oh my gary vienen dos las que estén bien surtidas de arriba bien repartidas miren este yo no tengo este está no tiene precio y ahí están más o menos para que se den una idea aunque una idea una idea aquí hay más ropa interior miren estos me gusta pero que hubiera más chiquito ahí está más o menos más o menos para que se vayan preparando miren hula la miren un tarararada y hay muchos para escoger guau y negros cremitas miren hay mucho 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 estos calzones que bonitos están de los pibis ahí está hay demasiado que hay más o menos es una idea miren todo lo que tenga etiqueta roja y de este lado igual lo que viene siendo los sport bras también están este así ok nada más que revisen las etiquetas miren estos champion igual ya lo descolgue ahí está además de muy padres esos calzoncillos miren de este lado también lo que viene siendo trajes de baño y todo hay demasiado mujeres o y cada lo que vamos a querer es dinero y tiempo para venirnos corriendo aquí se ve regular vámonos de este lado miren de este lado también se ven unas medias ustedes revisen todos están en todo miren aquí los calzones de este lado también 75 por ciento ahí está el letrero vamos a ver qué más y quiero ver los zapatos aquí ya vemos que ropa interior si vamos a ver miren calcetas como mayones también lo que viene siendo mayones y todo eso también para que se apunten lo que lo que viene siendo calcetas miren ya las pusieron aquí para que más o menos chequen y vamos a ver los zapatos vamos a ver los zapatos a ver no veo los zapatos muchachos bueno aquí hay más ropa miren cuantísima ropa esto va a ser una locura para el día domingo si es que ese día se va en clearance que yo me imagino que si se va a ir porque miren miren aquí está ok así es que pues pongan pongámonos pilas y irnos en chinga mis chicas no los zapatos no hay ningún zapato marcado pero bueno yo las dejo muchísimas muchísimas gracias por acompañarme por ahí me dejan saber qué es lo que hay más o menos en su tienda si ustedes piensan arrasar con todo ahora sí las dejo gracias mis chicas que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima adiós miren mis chicas ya me iba pero aquí hay otros zapatos pero este nada más dice 50% miren unos fila déjenme escanear bueno esto me salieron a 450 las sandalias así es que este sí es un 50 adicional nada más pero esténse checando en caso que nos vayan a poner 75 adicional el mero día pero miren uno nunca sabe verdad así es que vamos a ver a ver qué cosas nos ponen al 50 y qué cosas no este también dice que 50 ahí están más o menos para que se den una idea no veo nada ni un zapato así más o menos pero pues ahí están mis chicas ahora sí las dejo muchísimas gracias por acompañarme miren qué bonitas gracias por acompañarme que tengan un excelente día miren unos chams gracias y nos vemos hasta la próxima chaito